Mi hermano se dio cuenta que esa actitud era completamente irregular, lo filmó, ellos se percataron de eso, corrieron tras de él, el video rodó por YouTube durante mucho tiempo, corrieron tras de él, al alcanzarlo le proponaron varias patadas, lo aturdieron, mi hermano estaba completamente desarmado, solo tenía su teléfono celular, su cartel y sus llaves, lo llevaron al hospital Vargas, y me disculpan la crudeza, pero es necesario que sepan lo gráfico de todo, lo siguieron golpeando dentro del hospital, el personal médico dio parte de eso, con su cadena lo trataron de ahorcar, lo maldecían, mi hermano gritaba, llamando a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, y a su esposa por supuesto, aún allí mi hermano vomitaba sangre, víctima del traumatismo tan severo que tenía, amarrado después de mucho buscarlo, lo conseguimos amarrado con su camisa en una camisa, completamente desnudo y desvalijado, el teléfono apareció a los días, a estas alturas, estamos hablando 30 meses después, estas personas siguen en libertad, el juicio apenas va a comenzar, el juicio de apertura el 21 de noviembre de este año, esperamos que así sea y que no sea suspendido, tres de los imputados están siendo juzgados en libertad, que ustedes no creen, a pesar de que el delito es grave, porque es homicidio calificado, robo, la juez consideró que ese robo no era tal cosa, simplemente le quería quitar la evidencia de la actitud que ellos tuvieron ante esa represión, que no fue un homicidio calificado y ellos están siendo juzgados en libertad, como una medida cautelar de vigilancia y esa medida cautelar supone que ellos no ejercen acciones dentro de esta fuerza, pues señores yo pasé al lado de ellos y ellos estaban trabajando en una alcabala y en esa alcabala estaban fuertemente armados, digan ustedes, si no corremos peligro, no solo nosotros como sus familiares que no nos cansamos de denunciar esto, corremos peligro todos los venezolanos en manos de estas personas, otro de los imputados, uno de los autores materiales está preso, pero porque nosotros como familiares pedimos que se hicieran varias actuaciones, que finalmente lograron capturarlo en su casa dos años después, solo así fue que lo capturaron, tuvimos que vivir dos exhumaciones, dos exhumaciones del cuerpo de mi hermano para que nos ratificaran lo que ya sabemos, él sufrió politraumatismos y víctima de ese politraumatismo y ese daño severo en su cerebro falleció y fue con un elemento contundente y para eso tuvimos que vivir dos exhumaciones, cuando aquí hay cientos de personas detenidas, privadas de libertad, por delitos que nunca sucedieron, estos asesinos están libres.